Buenos días, caballeros. Mi nombre es María Paz, soy Juan de Capacidad Visual. Esta pandemia me ha influido mucho. Primero porque perdí un familiar muy querido, un tío muy querido, y también porque estoy sin trabajo. Y estoy buscando trabajo desde febrero. Senco Azul me finiquitó bien, pero llevo bastante tiempo buscando trabajo y los procesos de selección están cerrados. Así que trabajo por inclusión, trabajo en torno a la inclusión, en relación a la inclusión. Yo soy titulada de educación musical, pero he trabajado en distintas cosas siempre. Así que he viajado por cuatro países, he estado en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay y en México. Me gusta el inglés, me gusta... Eso es lo que más hago, estudiar inglés, pero me gustan también la música. Así que eso les puedo contar de mí. Y para la gente que la va a ver, ¿de qué andas buscando trabajo? ¿De qué les gustaría? Bueno, de asistente administrativa, también de atención al cliente telefónico. Más que nada esas cosas. Yo trabajé en recursos humanos. Si hubiera algo docente, pero que no sea en aula. Gracias.